Hola, ¿qué tal? Bueno, vídeo súper corto simplemente para enseñaros este look que me he hecho y que llevo hoy y... porque me apetecía ¿Qué queréis que lo tenga? Estoy desentralada Bien, en el pelo os voy a contar que estoy haciendo unos experimentos para ver si tengo más volumen, y... pero me están ganando el peinado que me hago mientras, para tener volumen Aparte de estas batillas disparadas, que en cámara se ven no sé, se ven muy raras Bueno, pues aparte de las batillas que me las recojo, lo que hago es pulverizarme un producto en las raíces cuando tengo el pelo al 90% seco luego me lo seco boca abajo con el secador, ese producto y me pongo un moño así ahí arriba, como coincide y me gusta muchísimo porque se lleva mucho en las americanas y todo ese rollo, pero luego yo lo que quiero es soltarme el pelo y que se me quede lo que es este volumen incluso un poquitín de onda pero es que luego me lo suelto y digo pero como no quedaba antes y me lo... solo vuelvo a recoger pero bueno, os lo voy a dejar así para que veáis que si me da un poquitín de... un poquitín bastante volumen bueno, os digo, en los labios llevo este lápiz, este lip liner de Essence, que es en el 01 Soft Rose que no sé si lo siguen fabricando ni siquiera a mí me encanta es un color que os recomiendo que os compréis porque es entre rosita y nude estupendo y luego por encima llevo un toque de Ladies Choice de Benefit que también es un labial que creo que ahora han descatalogado pero es un nude estupendo y estos labiales son para mí los mejores del mundo es hidratante es pigmentado es una maravilla que más luego llevo veréis que mi cara brilla mucho aparte de porque tengo una luz ahí detrás brilla mucho por los productos que me he puesto tengo la Face & Body de Make Up For Ever en el tono 32 que es demasiado para mí pero bueno fue un regalo de una amiga y ahora que estoy más morenita pues me la pongo aparte ahora me estoy aplicando un autobronunciador que a lo mejor facial que a lo mejor se merece una review bueno, la Face & Body y luego por encima tengo los polvos Sensei de Canebo en el tono 102 Soft Ivory aunque yo creo que sería uno menos pero bueno estos los cogí de 20 de ofertas y tal y entonces a lo loco y son los Total Finish con SPF 15 de hecho para las fotos no serían los mejores pero bueno por eso me dejan este aspecto así luego a mayores me he puesto los Hula porque ya que estoy de base subida me pongo los Hula que es lo que veis en la vejilla y no sé por qué yo no me puedo poner los Hula sin poner esto encima que es el iluminador de ELF que os he enseñado hasta la sociedad que fijaros ya como lo tengo pero pinta cada gusto es un dorado precioso que lo tengo justo aquí bueno, se ve de sobra la cámara creo y aquí es el, a ver si lo puedo leer Healthy Glow Bronzing Power en el tono luminoso el luminoso vamos estupendos por 1,50€ ya os digo mirad como los tengo tengo creo que dos más por abrir pero a mí me encantan es un producto que me encanta luego llevo como 20 sombras de más juntas yo creo que llevo Rice Paper Patina y Naked Lunch de base luego llevo la a ver si me han olvidado el número a ver si la pongo por aquí esta de Kiko que es mate para transiciones es una especie de marroncito color asqueroso de por sí solo pero para las transiciones son preciosos blanca para iluminar y llevo pestañas postizas de grupos yo no sé si se puede ver algo pero sí me hace unos hojazos tremendos no tengo yo estas pestañas de por sí aparte que me he puesto tres capas de máscara algo que en mí es inusual y una de ellas era la Dear Real The Benefit y otras otras que tengo por ahí acabada casi y me he puesto en los grupitos pues para dar un poquito más de énfasis porque tampoco tengo yo tanta pestaña ni tan larga y me encanta el resultado vamos que os voy a contar y bueno tengo también delineado por arriba delineado con sombra negra mojada en el Duraline de Inglot que me encanta el Duraline de Inglot es tremendo para eso la verdad es que deja un trazo es como estar con el Ennil líquido y bueno sirve para cualquier sombra que queráis pues esto es lo que llevo y no sé si volverme a hacer el Messi el este que se dan las las americanas una cosa así rara bueno ya os digo últimamente me veo más favorecida con el pelo recogido porque no lo suelto cosa agradarísima a mí pero bueno simplemente dejaros pues constancia del look lo que se pueda ver como quedan algunos productos puestos que eso me lo preguntáis muchísimo porque a lo mejor en fotos pues tampoco se acaba de ver por ejemplo en fotos a lo mejor perdíamos todo este alo dorado perdíamos la jugosidad que tengo en cara que ya os digo os puede gustar o os puede no gustar eso también es porque tengo la luz casi de frente no es de frente mismo pero casi entonces es normal que esta jugosidad esto después apagáis las luces y se queda muy mate bueno a mí es un look que me encanta yo es un look que me pondría para bodas si soy yo la novia de boda si soy invitada para cualquier cosa salirme a tomar algo salir un sábado noche lo podéis combinar con un labio rojo rojo lo que pasa que a mí ya me parecía excesivo para donde voy ahora pero bueno lo podéis poner un labio rojo granate le pega un boom total estupendo podéis cargar más bronceador cambiar poner un rosita lo que queráis la verdad a mí me gustaba darle ese énfasis a las pestañas y el pequeñito delineado que me ha hecho porque no ha sido muy gordo y a la luminosidad de la piel junto con los labios nude yo en pintarla mona soy lo más bueno los labios nude que me encantaba este rollito enseñaros cómo quedan estos dos productos puestos que son para mí muy favoritos queda ya os digo no es lo mismo aparte estoy grabando de noche y pues no es la mejor luz pero bueno os dejo que me tengo que acabar de arreglar el pelo que ya me voy vale chao chao chao